Bueno, tip de personalización, cómo cambiar los íconos tal cual como lo estamos viendo aquí por defecto hay una opción para que tengan una visualización como 3D, lo más interesante ingresan aquí por las opciones de configuración, pantalla principal y fondo de pantalla y aquí está la opción íconos y este que está aquí, este que está aquí abajo pueden ver que tiene como una forma como 3D lo más de chévere, le damos aplicar, nos devolvemos y no sé si lo notan pero bueno, en algunos íconos que son como por ejemplo propios como tal del celular si aplica como los cambios ya ustedes escogen y miran a ver si realmente hay uno que les guste o no vamos a seleccionar este, aplicar, color como más fuerte dale manito arriba, suscríbete y comenta si diste algún cambio o no y muchas gracias